Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todo lo que es la comunidad serie 40 en el mundo. Tengo aquí una persona muy especial para nosotros, mi familia, y de muchos años es una persona que tiene un gran valor espiritual y sentimental con nosotros. Tengo una hermana mayor, una madre, de todo lo que puedo decir una persona, de otro, mi comadre Mayra, la esposa de Hernando, mi compadre, aquí se va a poner en vivo para que ella lo cuente y que ella salude a lo que es la serie 40. Así que comadre, por favor, salude a todo su cuerpo de blano a través de la página, por favor. Sí, muchas gracias, mi compadre, muchas felicidades para toda su familia y esperando que este año y todo lo que viene la pasen muy bien. Aquí en Luz Perón, gracias a Dios, todo pasó muy bien y muchos saludos para toda la familia Luz Peronense. Gracias a Dios, estamos unidos y todo pasó muy bien. Gracias a Dios. Cuénteme, comadre, yo sé que llovió y todo esto, pero el puerco asado ahí dándole vuelta. ¿Cómo estuvo eso? ¿Todo bien bonito? Sí, sí, gracias a Dios. A pesar de la lluvia que cayó en los puerquitos, que todo el asado, por lo menos, se mantuvieron y pudimos disfrutarlo con toda la familia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y el compadre, como siempre, ahí, de comelón, ahí, comiendo. Bueno, imagínate, está comiendo, se levantó, se acostó comiendo y se levantó comiendo, a pesar de mover. Gracias a Dios, tengo muy buenos recuerdos de lo que es la Navidad en mi pueblo, porque entonces yo buscaba a todos los compadres, amigos de allá de Luz Perón, y nos montábamos el carro con el compadre Bernardo, y comenzábamos a felicitar a todo el barrio, toda la cocina, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, y gata, gasolina. Gracias a todos los compadres, de varios por varios, sí, esto se veía muy bien, a pesar de que cuando usted estaba aquí, pero ya después que usted comienza, ya ellos, nulos, ya hacen esas cosas. No, comadre, yo la quiero mucho, mire, comadre, y el compadre Bernardo, ¿ya se levantó? Sí, señor, es tan amable, es al mismo, ahora mismo, que creo que van a salir a hacer alguna diligencia, ya usted sabe. Esa diligencia que hacen ellos. Una diligencia romítica. Sí, sí. Bueno, yo espero en Dios que me lo siga acompañando, donde quiera que ellos se dirijan, y nada, para mí ha sido un placer enorme conversar con usted, y que la comunidad de Luz Peronense, que están mirando este video a través de la página del Club 1040, o propiamente de YouTube, pues sepan que nosotros, los 740, tenemos esta unidad familiar y espiritual. que realizamos a través de los años. Sí, y muchas gracias a usted también por tenernos presente, y lo queremos mucho, su familia entera, ya usted sabe. Ah, bueno, y dígame una cosa, una cosa, ¿y quién se comió el rabito del puerco? ¿Perdón? ¿Quién se comió el rabito del puerco? Bueno, el rabito del puerco se quedaba con él, todas las que le digan nada, lo que me lo trajeron, pero las personas que lo estaban gastando se quedaron con él. Anda, y dígame, compadre, comadre, y el toma corriente, ¿quién se lo comió? ¿La? El toma corriente, ¿quién se lo comió? El toma corriente, ¿cuál es? Pues, comadre, el toma corriente es el hocico. Ah, no, aquí lo tengo en la nevera, no lo quiero dar a nadie. Guárdemelo para febrero, guárdemelo, guárdemelo. Ah, bueno, pues se lo voy a quedar aquí, va a beber. Y los satélites, ¿y los satélites, quién se lo comió? ¿Eh? Los satélites, ¿quién se lo comió? ¿Y cuáles son los satélites? Las orejas, comadre, las orejas. Ah, bueno, una parte se la comió la sobrina mía, y la otra parte se la di a una amiga que la quema. Anda, y comadre, dígame otra cosa. ¿Y los balutres, quién se lo comió? Los balutres se los mandé a Boquete al castillo para que lo disfrutara. Anda, comadre, a mí me gusta eso. Y bueno que, el día como hoy, qué bueno eso. Si me lo hubiera dicho antes, se los balutres a mí en la nevera, para que lo disfruten cuando venga. Y mi hermano Pablo, dígame, ¿cómo la pasó? ¿Usted ha sabido leer de él? Pablo. Ajá. No, Pablo, Hernández lo llamó en la noche, y me dijo que estaba acostado. Parece que estaba muy, 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 muy lleno, comía demasiado durante el día. Anda. No se pudieron ver. Ah, no se pudieron ver. Bueno, pues, a todos y cada uno de sus hijos, muchas felicidades. Que Dios me los siga colmando de esa buena relación que llevan de padre e hijo. Y a todos los miembros de la serie 40, esta es Mayra, mi comadre, y mi madre, y mi hermana, y mi consejera, y mi buena, buena, buena persona. No se me ría, comadre, yo no, en serio, que eso me enoja cuando usted se comienza a reírse. Ay, 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 no. Bueno, pues, de todo corazón, se lo agradezco, y gracias a todos, por tenerlo presente en todo el tiempo. Bueno, comadre, usted sabe que usted aquí, su familia no paga renta en este corazón, así es que ya usted sabe, para todos los miembros... Muchas gracias. Ok, mi comadre, yo le llamo después para que hablemos mal paso. Sí, señor, saludos, muchas gracias. Bye, bye, bye. Señores, este fue Mayra, mi comadre, Ayuno Luperón, y estos son los videos que estamos haciendo, los saludos navideños de esta subpágina del Club 1040. El Club 1040 es, para los que están en YouTube, club1040.nim.com. club1040.nim.nim.nim.com. Para que, lo que lo vieron ahí, pues, si quieren integrarse a la página, pues, suben a la página, y ahí se pueden hacer miembros. Así es que, les hacen un corte, voy a hacer un corte aquí para seguir grabando, voy a seguir en vivo por la página, pero en YouTube estoy cortando.